¿Qué le pasa a mi niña? ¡Ay, bendito mami! ¡Cuándo de mi barriguita, Dios mío! ¡Ay, mamita, Santigua, bendito, Dios mío! ¡Santigua, no, siña María! ¡Santigua, no, siña paña! ¡Santigua, no, siña María! ¡Santigua, no, siña paña! Lo lleve hasta el hospital, el doctor no sabe nada Solamente le receta, furgante de mejorana ¡Santigua, no, siña María! ¡Santigua, no, siña paña! ¡Santigua, no, siña paña! ¡Santigua, no, siña paña! Porque el mulato se muere y ya yo estoy decidido ¡Santigua, no, siña paña! ¡Santigua, no, siña paña! ¡Santigua, no, siña paña! También le daré todito lo que a usted le recetaba El purgante de lejía en ayunas por la mañana ¡Santigua, no, siña paña! 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 También le daré todito lo que a usted le recetaba El purgante de lejía en ayunas por la mañana ¡Santigua, no, siña paña! ¡Santigua, no, siña paña! ¡Santigua, no, siña paña! Oiga, comadre María ¿Qué vale la santiguada? Y me dijo medio peso y un pollo pa' siña Juana ¡Santigua, no, siña paña! ¡Santigua, no, siña paña!